Mediante el decreto 283 firmado por la alcaldesa encargada de Barranca Bermeca, Francia Elena Álvarez, el gobierno realiza cambios en su gabinete, luego de aceptar la renuncia de varios cargos de libre nombramiento. Para refrescar el gabinete que nos viene acompañando, con nuevas caras, nuevos profesionales, que sé que van a hacer una buena labor para lo que nos corresponde como administración municipal, seguir asumiendo toda la responsabilidad que tenemos. A continuación, los nuevos funcionarios que ocuparán cargos en las siguientes dependencias. Marta Patricia Sánchez Gómez ocupará el cargo de nueva directora de la UMATA en reemplazo de Belsi Becerra. Ella es administradora de empresas en las áreas agropecuarias, especializa también en esta rama y también ha estado en esta oficina, también tiene experiencia en este sector. Kira Benítez pasa de directora de la Oficina de Control Interno del municipio a ser profesional especializado del despacho del alcalde. En su anterior cargo quedará a Colombia Jenny Alfonso Acevedo. Es una abogada de profesión con gran trayectoria en el tema de procesos normales que se adelantan en los juzgados. Es abogada litigante, se ha desempeñado en ello, especialista en derecho administrativo. Daisy Sánchez Rey llegará a la cabeza del Centro de Convivencia Ciudadana, cargo que ocupaba José Neptolio Agua Limpia. Ella es una psicóloga de profesión, ha estado acompañándonos en la administración municipal como profesional a través de contrato de prestación de servicio en Más Familias en Acción. Fabiola Rovira Aguirre fue movida de su cargo como directora de Familias en Acción Barranca Bermeja. A esta dependencia llegará Giovanni Rodríguez Álvarez. Rovira fue nombrada ahora directora del Centro de Atención Integral a Víctimas Craif. Es un profesional del área de la salud que también ha tenido un amplio recorrido en el sector privado. De acuerdo a lo expresado por la mandataria, los cambios en el gabinete municipal se producen para continuar el trabajo estructurado y en equipo de la mano de nuevos profesionales. Gracias por ver el video.